Más de 20 artistas plásticos de Puerto Rico se unirán en la exposición colectiva Los Hijos de la Diáspora, cuyo escenario lo será la Sala Municipal Pedro Tomás Lavallén de San Sebastián del Pepino. Jenny Cruz, fundadora de Arte con Conciencia, nos explica. Es San Sebastián el primer municipio que nos abre las puertas para llevar una exposición de esta índole en el área oeste. Esta exposición se lleva a cabo el próximo sábado 14 de julio a las 7 de la noche, aquí en la Sala de Exposiciones Pedro Tomás Lavallén. Están todos cordialmente invitados, la entrada es completamente gratis y esta exposición evoca la nostalgia del puertorriqueño que se fue. La exposición pretende crear conciencia de los que se quedan en la isla. Hijos de la Diáspora también recorrerá otros municipios. Por ejemplo, el próximo 6 de septiembre tenemos otra exposición de esta magnitud en el pueblo de Ponce, donde vamos a estar hablando, este tema sugerido va a ser María, el paso de María a través de los ojos del artista. Aquí en San Sebastián, en el Museo Casa Doña Viza, me abrieron las puertas para que yo pueda poner allí cada dos meses un artista plástico. Estos artistas plásticos trabajan con tesón, son, es a través de los artistas plásticos puertorriqueños que se cuenta la historia de un pueblo, nuestra historia. Las obras permanecerán en sala hasta septiembre 2, por lo que usted podrá visitar la exposición viernes, sábado y domingo de 11 de la mañana a 4 de la tarde.